¡Rápido, chicas! ¡Hay que desatar estas hojas! ¡Mami, no puedo! ¡Cuidado! ¡Es mi revancha! ¡Cóbranme! ¿Con qué? ¿Qué haces? ¡Silencio, tontines! ¡Hay muchas cosas que hacer! Escuchen bien. Hay villanos por montón que se creen de lo mejor. Dicen ser maestros en cuestión de robos. Bien, muy buenos pueden ser. Pero aquí yo soy el rey. Y apenas tengo que mover los codos. ¡Malvado yo! ¡Soy de muy mala intención! ¡No han visto aún lo cruel que puedo ser! ¡Con solo unión del mirador! ¡Yo robo de una forma original! ¡Y con unión del mirador! ¡A muchas vacas puedo hipnotizar! ¡Sin mi carcilla a las vacas llegará! ¡No es sencillo si tu pantalón está por reventar! ¡Estoy muy movida! ¡Eres y me miras tú! ¡¿Quién puedo yo? ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Vamos bien! ¡Ya tenemos cinco mil vacas en el boxeo! ¡Ya tenemos cinco mil vacas en el boxeo! ¡Mari! ¡Señora Calloway! ¡Despierten! ¡Con su olvido que el ganado va a encantar! ¡Yo puedo! ¡Si no te gusta, puedes protestar! ¡No te gusta, puedes protestar! ¡No te gusta, puedes protestar! ¡No te gusta, puedes protestar! ¡Es un gran artista con calzones grandes de verdad! ¡Si no te gusta, puedes protestar! ¡Si no te gusta, puedes protestar! ¡Es un gran artista con calzones grandes de verdad! ¡Si no te gusta, puedes protestar! ¡Si no te gusta, puedes protestar! ¡Señora Calloway! Gracias por ver el video